Cuando llego a casa, y se te cae el tiempo, vuelve la noche. ¿Cómo está la Lili? Ay, pues, ni bien ni mal. X. Cansada y con antojos todo el día. No, pues sí, cómo no. Ahorita más que nunca es cuando la tienen que apoyar. Y especialmente ahorita que se les metió la mafufada esa de que quieren regalar al bebé, o sea... ¿Qué? ¿Qué es? Ay, mi Lili, eres bien chismosa. ¿Cómo está eso que quieres dar en adopción al morro? ¿Estás loca o qué? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supieron? Eso es lo de menos, Lili. Tienes que pensarlo bien. Es que, a ver, riegas una tras otra, Lili. Primero te metes con el guatemalteco este. Ahorita te embarazas. Y ahora quieres regalar a tu morro, Lili, ¿qué traes en la cabeza? A ver, Baldo. Ni tú ni ustedes son nadie para decirme nada. ¿Les quedó claro? Hola, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué les pasa? Nada, papi. Aquí estamos discutiendo. Nada importante. ¿Nada importante? No, no es... Sí es importante. Estamos hablando algo respecto a mi hijo. ¡Van! ¡Ay, Iván! Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué tocan así? Sí, espérame. A ver, par de hombres. Ya se pueden ir sacando de la cabeza los dos la idea de llevarse a mi nieto. A ver, a ver, a ver. Jorge, qué lástima que te hayas enterado por terceras personas. Chucky y yo queríamos hablar contigo. Ah, quería. Sí. Querían hablar conmigo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ustedes y yo no tenemos nada que hablar. Si siguen adelante con esta locura, los demando y nos vemos a los tribunales. ¿Sí? A ver, a ver, Jorge. Esto ya lo hablaste con Pablo y Lili. No tengo nada que hablar con ellos. Hace falta que les quito la guarda y custodia. Está claro, no voy a permitir que dos maricones críen a mi nieto. No solo van a arruinar la vida de una criatura inocente que tiene derecho a criarse con su familia, tiene derecho a criarse con su familia, sino que además van a cometer un acto ilícito robándose a mi hija. Ey, 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 ey. A ver, nadie piensa robárselo. Lo vamos a adoptar. Además, lo vamos a hacer por la vía legal, Jorge. ¿Qué? Por la vía legal. Sí. Por encima de mi quedado. A ver, Jorge, ¿qué te pasa? Por la vía legal. ¿Qué haces aquí? Deja en paz a Rodrigo y a Rafael. ¿A qué viniste aquí a molestar? Nosotros los escogimos a ellos para que sean los papás de nuestro hijo. Tú te vas a callar, ¿me oyes? Te vas a callar. Ey, ey, ey. Tú y yo ya hablaremos. Y tú solo has traído problemas a mi casa. Lo único que has hecho. Pero bueno, que usted no quería que me alejara de su hija y del güiro. Pues, esta es la solución. Le informo que esta decisión la tomamos Lili y yo, así que respétela. Que la respete. Yo aquí no tengo que respetar nada. Tú lo que tienes que hacer es irte a buscar un trabajo desgraciado. Un trabajo de verdad que eres un muerto de hambre. Y ustedes dos son una vergüenza calentándole la cabeza a dos niños. ¡A dos niños que no saben ni lo que hacen! A ver, a ver, a ver, Jorge. Tú no tienes por qué venir a la casa de Rafael y Rodrigo a ofender a nadie. A insultar a nadie. Y sobre todo, tú no puedes decidir por mi hijo. Lo que hagamos con él es asunto de nosotros. Tú eres menor de edad. Y de momento no tienes ni voz ni voto. Y yo soy tu padre. Y yo decido. ¡Está claro! Pero para cuando tenga el güiro, ¿qué cree? Ya lo será. Y los dos decidimos que lo mejor para nuestro hijo es que iba con una pareja que lo ame. O sea, Rodrigo y Rafael. Gracias. Y en esta discusión, para que te quede claro más o menos, Jorge, el único que sale sobrando eres tú. ¡Cónchale! ¿Quién iba a pensar que Lili estaba fraguando dar al carajito en adopción? Obvio, es una situación muy delicada. Mi papá se fue hecho un demonio a reclamarle a Rodrigo y a Rafael. Ya sabes, la pareja gay que vive en la privada. Sí, 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 claro. Y bueno, no justifico a tu papi, pero lo entiendo un poco. A fin de cuentas, pues, es su nieto y lo debe querer cerca de él. Bueno, el caso es que ya no sé si está más enojado porque quiere dar al bebé en adopción o porque quiere darse a un matrimonio gay. Ay, es que el logro de tu padre es tremendo homófobo. Y escúchame bien, no hay nada más feo que odiar a la gente por ser como es. Para eso te hablaba, Kika. Para que hagas algo y calmice a mi papá. Nunca lo había visto así de frico. Bueno, déjame pensar en algo, mi Vale. No pienso permitir, Lili, que a mi nieto, mi nieto, los críen dos homosexuales que no sé qué creencias le van a inculcar, qué tipo de vida le van a enseñar. A ver, a ver, a ver. Jorge, por Dios. ¡Jorge! ¡Jorge, escúchate! Escucha lo que estás diciendo, por Dios. Se supone que eres un hombre inteligente, universitario. Si eso fuera cierto, no habría gays en este planeta, porque todos nacimos y crecimos en una pareja heterosexual. Nosotros no queremos inculcarle nada a nadie. Simplemente valores, respeto. Y además, don Jorge, Rodrigo y Rafael son de los mejores matrimonios que nosotros conocemos. Estamos seguros que le van a dar todo su cariño a nuestro bebé. Tú eres imbécil, muchacho. ¿Pero tú te oyes alguna vez cuando hablas? ¿Tú te oyes alguna vez cuando hablas? Porque a mí me parece que tú, que no, que eres muy imbécil. Y ustedes dos no tienen ni idea de leyes. Ni idea. Pero yo sí. Y voy a mover cielo, mar y tierra si hace falta para quedarme con la guardia y custodia de mi nieto. Mi nieto, mi nieto. Y lo repito otra vez para que me oigan bien todos. Mi nieto se queda conmigo. A ver, a ver, Jorge. ¿Qué no entiendes que precisamente eso es lo que no quiero? Que mi hijo crezca con un padre prejuicioso, doble moral como tú. Lo peor para mi hijo sería quedarse con un tipo intolerante, hipócrita, que durante años negó a sus propios hijos. Perdóname, pero ningún bebé se merece algo así. Vámonos, Pablo. Perdón, ¿eh? Yo no quería que todo esto pasara. No, no, no. Tranquilízate, mi amor. Tranquilízate, Dora. Gracias. No tiene ni idea de lo que dice... Jorge, Jorge. Jorge, es que lo querías. Pues... Yo que tú pensaría muy bien lo que acaba de decir tu hija, de verdad. ¿Tú por qué tienes que hablar de mi hija? ¿Tú por qué tienes que hablar de mi hija? Es mi hija, no tu hija. Tú te callas con mi hija. ¿Ya? Adelante. Fuerte. Fuerte la campamita. Hijo. A ver. Ya, ya. No pasó nada. ¿Eso es mi hija? Sí. ¿Qué? A ver. Te tengo que hablar. No está. No está. No, no. Sí. No, no. No. No, no. Sí. No, no. No, no. ¡Gracias!